Amigos de Expreso, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a En Corto. El día de hoy hablaremos del nuevo grupo de fuerzas especiales que llegará a Tamaulipas. Además, vuelve a aparecer el maltrato animal en Ciudad Victoria y se pospone la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital. Esto y mucho más hoy en En Corto. Acompáñenme. Iniciamos con esto. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Bacán, anunció que el estado contará con un nuevo grupo de fuerzas especiales, el cual tendrá mayor capacidad de respuesta para poder garantizar la seguridad en cada rincón del estado. Indicó que será en las próximas semanas cuando se den a conocer el nombre y los detalles de las acciones que este agrupamiento estará realizando en acciones para el combate a la delincuencia en la entidad. El mandatario estatal señaló que habrá un mayor número de elementos de policías e indicó que se van a incrementar el número de vehículos, además de que se van a recibir en las próximas semanas tres helicópteros que se incorporarán al patrullaje de las ciudades. Por otro lado, el gobernador aclaró que el presidente Andrés Manuel López Obrador no visitará Tamaulipas el próximo sábado, como se había anunciado, sino lo hará hasta el mes de marzo. En otro tema, Victoria vuelve a consternarse por un acto más de crueldad animal. Da coraje, de verdad. ¿Urge castigar cómo se deben estos actos? Esta es la información. Una vez más, Ciudad Victoria vuelve a vivir casos de crueldad animal. Esta vez, las víctimas fueron tres perritos a quienes se les arrojó agua hirviendo. Uno de ellos, lamentablemente, murió a consecuencia de las graves quemaduras que sufrió. Mia Fresi, protectora animal, denunció en redes sociales la crueldad y mostró cómo un vecino trata a los animales callejeros, cerca del minisúper Bombón, en la colonia Guadalupe Mainero. Pese a ello, lamenta que las autoridades no hagan nada. Aquí no solo se trata de denunciar, es dar seguimiento y concientizar a la gente. Luego que de cinco denuncias atendidas, son 20 reportes de perritos lastimados, señaló Mia Fresi. Otra vecina llamada Ade, denunció que este no es el primer caso de perros a los cuales se les echa agua hirviendo. Compartió que hace 15 días, un cachorro murió por las mismas causas. La Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte de Ciudad Victoria asegura que ya toma cartas en el asunto y ya turnó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas cinco casos por maltrato animal. Detallaron que cuando se recibe una denuncia, se procede a realizar la visita para corroborar la veracidad de la queja ciudadana. Y una vez que se comprueba, el personal del municipio deja un requerimiento en el que se les hacen recomendaciones a los dueños para que mejore el trato a los animales. Si en una segunda visita se comprueba que el propietario del perrito abusado no hizo caso de las recomendaciones, se hace acreedor a una multa. Mientras que la coordinadora del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México, Alessandra Rojo de la Vega, propuso castigar con hasta 18 años de prisión a quien cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie animal provocándole la muerte. Para Expreso, Jorge Castillo De verdad que no se entiende cómo hay personas que lastiman así a los animales. No se vale. Cambiando de tema, productores de la región norte de Tamaulipas amenazan con cerrar las carreteras el próximo miércoles 22 de enero. Esto si la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no paga 400 millones de pesos que adeuda en apoyos a la comercialización de sorbo desde el 2019. Vamos con la información. Productores de la región norte de Tamaulipas amenazan con cerrar las carreteras el próximo miércoles 22 de enero si la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural no paga 400 millones de pesos que adeuda en apoyos a la comercialización de sorbo desde el 2019. Rogelio Ortiz Moreno, líder de Campesinos Unidos de San Fernando anunció que integrantes de esa organización volverán a protestar ya que esta es la única forma que tienen para ser escuchados por el gobierno federal. El líder campesino señaló que el gobierno federal ha sido muy duro con los productores de Tamaulipas debido a que ha terminado con casi todos los programas de apoyo a cultivos. Los productores han viajado a la Ciudad de México para solicitar esos apoyos y solo les han dado largas en tanto que en Tamaulipas nadie los escucha. Apuntó que hace más de un año no hay delegado en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por lo que no hay quien los atienda y es por ello que toman acciones de protesta como el cierre de carreteras. Con información de Antonio de la Cruz para Expreso, Jorge Castillo. Muchas gracias a Jorge Castillo por esta información y nosotros mejor nos vamos en corto. La nueva cepa coronavirus descubierta por primera vez en la ciudad china Wuhan y que ha causado la alarma debido a su conexión con el SRAS que mató a casi 650 personas en China continental y Hong Kong entre el 2002 y 2003 puede transmitirse entre humanos, según aseguró una fuente sanitaria de Chile. La noticia se confirmó pocas horas antes de que la Organización Mundial de la Salud convocara para el miércoles un comité de emergencia para tratar esta amenaza. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que el Frente Frío número 32 continuará afectando a Tamaulipas. Indicaron que los efectos continuarán presentándose esta semana debido a que dejará una masa de aire frío, por lo cual las temperaturas máximas a lo largo y ancho de Tamaulipas rondarán entre los 18 a los 23 grados centígrados y mínimas de 10 a 14 grados centígrados en los próximos días. Este lunes aproximadamente 5 mil migrantes decidieron atravesar la frontera entre Guatemala y México. Ante la negativa de las autoridades de dar entrada a territorio mexicano, los migrantes comenzaron a agredir con piedras a los elementos de la Guardia Nacional mientras cruzaban el río Suchiate. El próximo viernes dará inicio el torneo estatal de tenis que tendrá como sede la ciudad de Tampico y que tiene como objetivo encontrar a los mejores tenistas de la entidad para que representen a Tamaulipas en los nacionales CONADE 2020 que se disputarán en los próximos meses. Mucho éxito, hay muy buenos tenistas en la localidad. ¡Y listo! Ya estás bien informado. Comparte, comenta y reacciona a este video. Sigue toda la información que se genera en Expreso y recuérdalo muy bien, en cualquier momento nos podemos ver. Que tengas una excelente semana. ¡Gracias por ver el video!